La Palabra del Señor La Palabra del Señor Que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y para ser sus servidores a todos los que observen el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi alianza. Queridos amigos, que hermoso es lo que el Señor nos está diciendo. Primero nos recuerda. Esto es para nosotros la aplicación directa de esta profecía de Isaías a la venida de Dios en medio de nosotros. Es decir, la encarnación. Pero para eso nos pide una estrategia importante y una preparación del corazón. La estrategia de comenzar a caminar hacia una verdadera conversión. Y esto es lo que nos está diciendo a través del observe el derecho y practique la justicia. Esta es la condición que el Señor nos va pidiendo. Estamos tan cercanos en este domingo. Vamos a estar nosotros votando, queridos amigos. Y vamos a votar con velarga a todos aquellos que son corruptos y que siempre estuvieron en la corrupción. Y ahora se están presentando, ¿verdad?, como ovejitas, como lobos, mejor dicho, vestidos de ovejitas. Anike yayao y digina, yaya esape amigna. Porque aquí nos está llamando justamente a observar el derecho y a practicar la justicia. El derecho y la justicia quiere decir también darnos cuenta de la realidad. Porque cada fruto se conoce justamente, ¿verdad?, qué clase de árbol es por ese fruto que está dando. Y el fruto que tenemos actualmente de tanta gente que nos está llevando a la pobreza. Pero no solamente una pobreza material, sino que una pobreza también espiritual. Una pobreza en los valores y en los principios mismos. Entonces, queridos hermanos, es una linda oportunidad que el Señor nos está dando. Esto quiere decir lo que es preparar la verdadera la Navidad. El nacimiento de Dios, el nacimiento de Cristo en nuestra sociedad, en nuestra familia y en nuestros corazones. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, especialmente sobre nuestra nación. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.